Luz alta. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esto es A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es verdadera. Luz alta es la luz emitida por los faros delanteros del vehículo en una dirección paralela a la calzada. Su alta potencia permite detectar obstáculos a una distancia mínima de 150 metros garantizando una mayor visibilidad en condiciones de baja iluminación.